Yo fui oficial del registro civil, 10 años, y efectivamente toda esa zona que se defendía en ese tiempo ya está fraccionada. Y entonces, tú calibras, ¿por qué en la administración 88-90 y la siguiente 91-93 coincidimos en esa política? Por una idea, por un ideal, pero ese ideal al tiempo, y te lo he dicho muchas veces, le puso la mesa a quien entendió que aquí estaba un negocio. No solo lo entendimos, pero él sí lo entendió, y entonces esto se transforma. Bien, mal, yo creo que la historia no es de bien ni de mal, es de tiempos y circunstancias. Nosotros decimos que por esto, esta persona directa por esto, y Tecama que es otro. Totalmente. Nosotros contribuimos a esto que está sucediendo en Tecama, pero de buena fe. Y ya, que estamos sorprendidos de que es Tecama, pues sí, estoy sorprendido de que hay una plaza aquí entrando, que tiene una inversión terrible. Tiene fácil seis, siete años más, y no la echan a andar. Y dice uno, solo en la carretera, en una posición, y no anda, no camina. Algo debe pasar, pero sabes cuánta inversión tiene, y ahí está muerta. Esas son las cosas que debemos entender. Y yo le agradezco mucho a ustedes la invitación. Me agradezco yo mismo, llegar a esta edad, con los achaques de la edad, pero muy feliz, muy, muy feliz. Y además yo les quiero decir que el maestro resguarda mucho su integridad. En una ocasión estaba mal de su columna vertebral. A tal grado que ya no pudo caminar, se quedó sentado en las graditas que están a la entrada del Palacio Municipal. Entonces alguien me dijo, no, profesor, ya está ahí, ya está ahí sentado, ya no pudo caminar. Ya bajamos, ya lo auxiliaron, ya se subió, pero no pudo. Y le digo, maestro, ¿qué tienes? Tengo un problema de la columna vertebral. Y voy a, aceptaría que fueran con una persona donde yo voy a que me den masaje. Y se arriesgó mucho y me dice, sí, maestro. Y entonces le digo, pero tenemos que estar ahí una y media, porque este cuate cambia su turno a las dos de la tarde. Y no sé si está en la mañana o en la tarde. Entonces, quedamos una y media y si no está, si le toca en la mañana, pues espera y te da tu masaje. Y si llega temprano a las dos, ahí vamos. Llegamos a unos baños que están en Ecatepec, todavía están. Baños de Mapur. Yo desde chico, mi padre me metía en el Distrito Federal a los baños de Mapur, donde es para hombres y hay para caravanos. Entonces, para hombres, pues para mí, andar encuerado y meterme al baño, era normal. Pero el maestro como que... ¿Qué pasó ahí? Como que no había ido, nunca había ido. No, no agarraba la onda y se metió con su toalla para que... No, maestro, ¿qué es esta chingadera? Ya estamos, ya llega el bañero, le digo, oye, hay que darle al maestro una estirada. Ah, fórale. Haz de cuenta que esta es una pinche plancha de cemento, de mármol que hay ahí. Y pasa, 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 le da su pinche sardandeada. y lo más grave es que ya que te calentaron el cuerpo con los masajes te agarran de los pies con una toalla y una persona te sostiene y del otro lado de la cabeza te mete una toalla el que da el masaje y se calcula y te da el jalón pero haz de cuenta que ese pinche jalón todo tu cuerpo como que estalla bueno al menos a mi me pasaba venia yo estrellitas en ese y yo vi como el maestro a la hora que lo jalaron que se arqueo ay carajo ya que huella pero se oye un pinche atronido pero carajo no el maestro se quedo ahi como 2 o 3 minutos acosado ya lo desconfusieron desarmado pues ya empezamos a mover los pies se sento y otra vez ya a jalar y bueno maestro ya se siente usted bien si a veces un regaderazo con agua fria yo mientras me voy al vapor y ahorita regreso ya me metí al vapor salgo y le digo al de los dueños y el maestro ya se fue ay cabrón ya rapido me dio un rato ahí voy a alcanzar que paso maestro como se salio no dice nomas te metiste en el baño y llegaron unos cabrones ahí se me quedaban viendo que me vengo imagínate imagínate el del tanto a tiempo al pedarlo ahora si vamos a comer si déjame avisar pues este gracias maestro ha sido este fabuloso platicar con usted este nosotros si al rato necesitamos que nos auxilie para echar a andar este proyecto que yo no se en que vaya a terminar porque no nos ha este enseñado nada de los días que llevamos porque siquiera tú eres el que vas a y tal todo eso tratamos la intención es escribir y regresárselos ah bueno y que ustedes digan esto no me gusta yo le podría arreglar aquí y lo que decía al principio si lo socializa con su familia y alguno quiere este echarnos la mano en ese ánimo de que se incorpore al grupo queremos tener un grupo enriquecido de personas que escriban no queremos al principio cuidar los estilos queremos libertad para escribir a medida que vayamos avanzando cada uno este sabra que ajuste le tendrá que hacer a sus estilos de escritos esto no se diga más lo queremos hacer muchas gracias voy a decir que nos sirvan o que nos traigan las cartas